Al pensar en el desarrollo de proyectos que involucren otras medias, es necesario entender que este tipo de proyectos requieren un ejercicio transversal que implica inicialmente una indagación, que evalúe las características de los estudiantes, que permita identificar sus intereses y que evidencie sus inquietudes. Además, debe preocuparse por los contenidos que pueden desarrollar los diferentes espacios curriculares en vista de encontrar posibilidades de plantear acuerdos y una propuesta que se pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Como en todo proceso de planificación, es necesario definir los propósitos educativos, estableciendo los horizontes del trabajo que se pretenda realizar, partiendo de los contenidos a trabajar y el contexto socioeducativo donde se pretendan desarrollar. Con participación de los estudiantes y del docente. No solo en el propio espacio académico, sino también con la participación de docentes de otros espacios. Es importante definir y realizar los guiones transmedia enfocándose en la forma como se van a desagregar y como se van a expandir los contenidos, planteando el recorrido, los productos y su adaptación a cada plataforma y lenguaje y formato del universo. En este apartado, aparecen múltiples posibilidades, ya que es donde, a partir de los intereses de los estudiantes, se ven cuestiones como la gestión de los perfiles en redes, quién o cómo va a hacer la edición de video, quién se va a dedicar a la edición de la imagen, a la fotografía, al desarrollo de fotografías o hasta memes. Se deben establecer grupos de trabajo que cumplan diferentes funciones, pero siempre pensando que deben estar bajo orientación del docente en tanto de la producción del contenido que se desarrollen a partir de los contenidos prácticos y teóricos que demuestren los estudiantes. Es necesaria la creación de un ejercicio de difusión en donde se plantee el diseño de metas completas, que movilice la participación de la comunidad, no solamente con las dinámicas naturales de los medios, sino con las tecnologías utilizadas. Por lo tanto, es importante reflexionar frente a los procesos de interacción presentados como parte del diseño de la estrategia, ya que el ejercicio de interacción también se debe planificar. En el ejercicio de la narrativa transmedia como estrategia es primordial tener un conocimiento profundo de los contenidos, con la intención de favorecer el rol activo y protagónico de los estudiantes a través de la creación, como elemento principal de la producción realizada. Buscando en sus gustos e interrogantes los temas que les interese para expandir el universo con el que se trabaja y de esta manera lograr algún proceso de apropiación y resignificación que fomente la formación. Por lo tanto, si la intención es motivar el trabajo con el contenido de una manera más participativa, será necesario valorar los saberes de los estudiantes en su cotidianidad, para poderlos transponer a las dinámicas de la educación, que sin duda surgen de los contextos propios de los estudiantes con los cuales están habituados, generando que a partir de sus habilidades se produzca conocimiento. Es una manera de pensar el proceso de la educación en medios, como si fuera un eje que pudiera atravesar cualquier área curricular, en donde los saberes variados se apoyan de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los medios que serán los que permiten una correcta articulación de los saberes. Igualmente, promueve la creación de un discurso mediático propio, en donde se debe proponer cuestiones como el estilo narrativo que se empleará hasta cuestiones como posición ideológica, el tratamiento de la historia o el encuadre, el punto de vista que se pretenda trabajar, lo que evidencia la importancia de la toma de decisiones al momento de plantear cualquier discurso que será divulgado por medios masivos. Asimismo, favorece el trabajo de co-creación o colaborativo, ya que demarca equipos y fija roles que permiten indagar las habilidades y al mismo tiempo utilizar las habilidades digitales con que cuentan los estudiantes. Gracias. Gracias.